Mi nombre es Roberto Maclín, soy abogado, doctor en Derecho, especializado en Derecho Internacional, he trabajado en el Perú, he sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, profesor en todas las universidades que había hasta que dejé el país en el año 92, he trabajado con el Banco Mundial alrededor del mundo en reformas de Derecho, he sido magistrado internacional en los casos, he presidido un tribunal en los reclamos contra Irak, he sido presidente del Comité Jurídico Interamericano de Lobea, he sido durante un periodo de un año y medio embajador del Perú en los Estados Unidos hasta mi renuncia, me he dedicado durante muchos años a editar conferencias alrededor del mundo, he sido profesor en Inglaterra y en Estados Unidos y he escrito obras de Derecho Internacional, y en esa condición es que fui contratado en el año 58 para integrar el equipo de abogados peruanos que representa al Perú en el litigio limítrofe que tenemos con Chile respecto a los límites marítimos. El domingo 12, transmitimos la charla dominical que trata sobre el tema de esta controversia, y esto es porque hasta ese momento hemos estado muy restringidos para hacer ningún tipo de comentario, ni siquiera repetir los hechos por prohibición de la corte que nos hacía firmar una carta a este respecto, pero como ahora ya la etapa concluyó, la etapa escrita, y aún manteniéndose en la reserva, lo que se trata, y esto fue una sugerencia que hacía Rocayor, lo de que ya al haberse concluido la etapa escrita, es conveniente informar a la ciudadanía sobre exclusivamente hechos, no opiniones. Pero la desventaja, más que la limitación de la radio o de la televisión, es que es una vía de comunicación en una dirección, entonces en las cuales el expositor dice, pero nadie lo puede contradecir, discutir, polemizar, entonces sigue siendo dentro del patrón general de una cultura autoritaria, en que uno, el entendido, el experto es el que habla, y el resto simplemente escucha y obedece o acepta. Y en realidad la gran sorpresa de la vida, lo enriquecedor, es que a lo largo de mis años, quienes me han hecho las preguntas más difíciles, más duras y sospechadas para mí, son preguntas de gente que no tiene la menor idea de derecho. La charla es solamente la mitad, que es la mitad que yo digo desde la radio, pero lo realmente importante no es lo que yo diga. Pero aquí lo importante es que la opinión ciudadana tenga conciencia, plena y seguridad, y uno no puede tener esa conciencia si uno no tiene primero toda la información. Entonces, lo que es clave es más bien la segunda parte, las preguntas que hacen la gente, el cuestionamiento. De manera que invito a todos ustedes para que asistan a esta continuación de la exposición del diferendo marítimo para formarse una opinión, no solamente para que escuchen opiniones, porque no voy a dar ninguna opinión, no voy a hacer ningún pronóstico, sino el objetivo es que ustedes, cada uno de ustedes pueda salir formándose una opinión de cuál es la situación del Perú y nuestros derechos y qué es lo que está realmente en discusión. Espero y no dejen de venir aquí a Radio Filharmonía en la avenida Pedro de Omba, en Barranco, el miércoles 15 a las 6 y media de la tarde. ¡Gracias! 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 Amén.